Vos escribiste una nota el domingo, digamos, que fue muy comentada, comentando precisamente un momento especial de la Presidenta en la Quinta de Oliva, un poco maldiciéndole el momento, ¿no? Sí. Y la herencia le había dejado a Néstor Kinder. ¿Cómo fue eso? Bueno, según mis fuentes, en las que creo plenamente, le llegó, pasada la medianoche, la notificación a través de Carlos Zannini de la resolución de Griesa. Había llegado primero a Lorenzino. Y la Presidente tuvo una crisis nerviosa. Aparentemente le tiene más miedo a Griesa que a la Corte, o le crea más problemas a Griesa que a la Corte. Y lo que me cuentan es que habría salido al parque de la residencia, esa noche llovía, gritando, ¿qué quilombo me dejaste? No pudieron convencerla de que entrara a la casa. Estaba muy descontrolada. Y tuvieron que llamar a quien es su amiga hoy, que es Marta Cascales, la mujer de Moreno, de Guillermo Moreno, para que la contuviera. Una mujer mayor, por ahí, cumplió un rol maternal en las circunstancias.